Claro que sí, un corridón por ahí Improvisado, próximo al salir Corrido a Chago Respeto, compa Échale, compa No me apodaron porque no seguían las reglas De chiquis se le notaba Muy madroso era en la escuela Lobitache no se le quitaba Mi madre siempre me aconsejaba Sus palabras nunca las he olvidado Y también a mi padre el apoyo ha brindado Con un cigarro en la mano Puro que sea de mi agrado Me pongo a reflexionar Las cosas del pasado Las vegas a veces en los ranchos Formar pa' ser más exacto Pero el lugar que yo nunca olvido 9723 donde fue creado Yo con mi plebada muy a gusto Me la paso preferible Con pariente más con mis primos Hermanos Un saludo pa' mi primo el Pigi Cuando ando en Culichi la rolamos Siempre alegre, sereno y sencillo Tengo mi amistad Tengo mi amistad amigo del amigo Tengo mi amistad amigo del amigo del amigo